¿Sabes qué es un giveaway? ¿Has considerado ser alguno para tu empresa? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniela, bienvenidos a Inventiva. Oigan, el día de hoy les quiero platicar sobre los giveaways. ¿Han escuchado sobre esto? Un giveaway es una dinámica que consiste en hacer una publicación en donde tú le pidas al usuario que comparta, que comente, que le dé like a esa publicación a cambio de participar en la rifa de algún producto o servicio de tu empresa. Este tipo de dinámicas se organizan para incrementar las ventas en fechas especiales, por ejemplo, como Black Friday o El Buen Fin para nosotros en México, 14 de febrero, Día de la Madre y bueno, la verdad es que lo puedes hacer en la fecha en la que tú quieras. Organizar un giveaway te va a ayudar a tener más tráfico en tus redes sociales y acercarte a tus clientes. Puedes platicar directamente y entablar una conversación con ellos y es una cosa maravillosa porque te ayuda a conocerlos, a escucharlos y a crear una comunidad. Hoy me gustaría compartirles un par de tips y puntos que me parecen muy importantes considerar antes de organizar la dinámica. Toma en cuenta que toda la información, restricciones, reglas, cuáles van a ser los premios, cuál va a ser la forma de contacto, etcétera, todo eso va a estar escrito en la descripción de la publicación. Así que te recomiendo que sea claro, conciso y lo más fácil de leer que puedas. Antes de empezar con la campaña te sugiero que definas cuántos días va a durar, cuántos días van a tener los usuarios para participar y qué día vas a dar a conocer el ganador. ¿Qué vas a regalar? No hay ninguna regla que nos diga qué rango de precios deberías de considerar o cuál es el mejor producto o el mejor servicio para regalar. No existe. Mi sugerencia más bien sería que regales algo que represente la esencia de tu negocio. Por ejemplo, si tu negocio es un restaurante italiano y sabes que tienes la mejor pasta en la ciudad, ese debería de ser uno de los regalos. Así, las personas nuevas que vean la publicación y que quieran participar para conocer tu negocio, van a estar conociendo la parte más bonita y más importante. Recuerda que un cliente satisfecho y un cliente contento te va a recomendar de boca en boca con 7 o 9 personas. Lo siguiente es establecer qué es lo que quieres que tus clientes hagan para poder participar en el sorteo. Por ejemplo, ¿quieres que le den like a la publicación? O puedes pedirles también que compartan por qué quieren ganar. Esta es mi parte favorita y creo que es lo que mejor funciona porque la gente se pone muy creativa en este tipo de respuestas o muy emotiva. Así que tienes oportunidad de platicar con ellos, de contestarles, de saber qué es lo que les gusta o lo que no les gusta, etc. Te recomiendo que les pidas hacer no más de dos cosas. Por ejemplo, que le den like a tu publicación y que comenten. O que le den like a tu publicación y a la página. Cuando les pedimos a las personas que hagan más de dos acciones, generalmente resulta desmotivante. El siguiente paso sería definir qué tipo de imagen y diseño vas a utilizar. Mi sugerencia aquí sería que, aunque tu giveaway dure 5 días o dure 3 semanas, utilices siempre la misma publicación y la misma imagen. Esto es para evitar que la gente se confunda si ve más imágenes diferentes sobre la misma dinámica porque a lo mejor van a pensar que ya participaron en una imagen, pero no han participado en esta y entonces van a participar otra vez y se les controla mucho la situación. Sugerencia en concreto, utiliza una sola imagen y una sola publicación para que concentres todos los esfuerzos ahí. Ahora, define en qué redes o en qué red social vas a hacer el giveaway. Mi sugerencia es que la hagas nada más en una. No está mal que la hagas, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, pero toma en cuenta que si la vas a hacer en dos redes sociales, vas a tener que monitorear ambas redes y estar contestando en ambos lados simultáneamente. En este tipo de dinámicas, el tráfico incrementa muchísimo, hay muchos comentarios y muchos likes. Es muy importante que dé seguimiento a cada uno de ellos. Por eso mi insistencia en que se haga nada más una publicación y se utilice en una red social, nada más para tener un mejor control y un mejor seguimiento a los clientes. Planea también cómo es que quieres que el ganador se comunique contigo. Lo que yo hago en las campañas de giveaways de mis clientes es que elegimos al ganador y publicamos una imagen con su nombre y les pedimos que se comuniquen vía inbox o vía teléfono. Y por último, pero no menos importante, determina cómo y en dónde le vas a entregar el premio. Si es en tus instalaciones, mucho mejor y así aprovecha para tomar una fotografía y que se quede como evidencia en redes sociales. Ahora les voy a platicar cómo organizo yo esta información en la descripción de la publicación. Siempre empiezo con una invitación agradable porque es lo primero que el cliente lee cuando está viendo las imágenes. Acto seguido, les platico qué es lo que pueden ganar. Primero, segundo, tercer lugar o si nada más es un paquete o un servicio o una sesión de algo, ahí lo escribo. El tercer punto que escribo es qué es lo que tiene que hacer el cliente para participar. Y por último, la información o las restricciones. De qué día a qué día va la dinámica, cuál es el último día para participar, cómo se va a dar a conocer el ganador. Creo que nunca está de más poner un se aplican términos y restricciones. Esto es para que si hubo algo dentro de la dinámica que no consideraste o que no está planeado y surgió una situación de alerta, tengas tiempo y chance de poder solucionarla. Bueno chicos, esto es todo el día de hoy. A mí me gustan los giveaways demasiado. Soy súper fan, siempre que puedo participo. Y me parece una dinámica muy agradable de acercarte con la gente. A todo mundo nos encanta que nos regalen cosas. Así que te sugiero que la tomes en cuenta y que la aproveches y me cuentes cómo te fue cuando la hagas. Muchas gracias por ver el video hasta aquí el día de hoy. Ya saben que si tienen preguntas o algún comentario me lo pueden dejar aquí en la cajita de texto. Nos vemos en la próxima. Yo soy Daniela. Bye. 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 Bye.